¡Ay, mis hijos! ¡Y yo soy Vanesita, la chica de la cumpia! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Y escóndense, porque ahí viene la llorona! Por una calle cerca de mi escuela, dicen que sale una llorona loca Por una calle cerca de mi escuela, dicen que sale una llorona loca Que brinca por aquí, que salta por allá, con un tabaco prendido en la boca Que brinca por aquí, que salta por allá, con un tabaco prendido en la boca Me salió una noche, una noche de carnaval Movía tanto la cadera, que creí se le iba a quebrar Le dije paré un momento, no mueva tanto el motor Le dije paré un momento, no mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto, ay mi madre que a su focón Y al ver que era un gran espanto, ay mi madre que a su focón Que me agarra, ay que me espanta, que me agarra la llorona por detrás Que me agarra, ay que me espanta, que me agarra la llorona por detrás Por una calle cerca de mi escuela, dicen que sale una llorona loca Por una calle cerca de mi escuela, dicen que sale una llorona loca Que brinca por aquí, que salta por allá, con un tabaco prendido en la boca Que brinca por aquí, que salta por allá, con un tabaco prendido en la boca Me salió una noche, una noche de carnaval Movía tanto la cadera, que creí se le iba a quebrar Le dije paré un momento, no mueva tanto el motor Le dije paré un momento, no mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto, ay mi madre que a su focón Y al ver que era un gran espanto, ay mi madre que a su focón Que me agarra, ay que me espanta, que me agarra la llorona por detrás Que me agarra, ay que me espanta, que me agarra la llorona por detrás Que me agarra, ay que me espanta, que me agarra la llorona por detrás Que me agarra, ay que me espanta, que me agarra la llorona por detrás Gracias por ver el video.